Eh, que tala buena, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Quieres decirlo? ¿Ya estamos de ser? Ah, sí que bien. ¿Cómo te atreves a decirme que me quieres si es mentira? ¿Cómo te atreves a mirarme? Fíjame y asegurarme que es mentira lo que dice tanta gente. ¿Cómo te atreves a lastimarme el corazón de esta manera? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme, de engañarme? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme? Y no regreses más Ya no quiero más mentiras No quiero compartir Si yo te entregué mi vida Y no quieres más mi amor Vete por favor Vete ya Vete con él o con quien quieras Mientras yo voy a buscar una manera de olvidar Voy a acercarte de mi historia Borraré de mi memoria este dolor Porque tú nunca me amaste de verdad Siempre jugaste con mi amor Todo mundo lo sabía menos yo Y aceptar mi realidad será mejor Acéptame la idea De marcharte da la vuelta Y no regreses más Y no regreses más Y no regreses más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!